dentro del mar mediterráneo hay una isla muy pequeñita donde las playas son muy muy azul es un azul turquesa muy intenso esta isla es menorca y tiene cinco faros y nos centraremos en el primero de todos el de favorito y su con la historia su protagonista rapunzel pero antes de empezar con rapunzel os voy a explicar cómo fue su nacimiento en una familia trabajadora que trabajaba el campo pobre y cuando la mamá de rapunzel estuvo embarazada empezó comiendo ensaimadas pastichets que space le encantaba pero cuando fueron pasando los meses le empezó a dar antojo y tenía muchísimas ganas de tomar oliaigú que sucedió que se acabaron las hierbas y al final el papá de rapunzel tuvo que ir a la vecina una noche y con tomarle prestado unas hojas de perejil para poder hacer la sopa a su mujer bien cuando lo fue a en ese mismo momento apareció la dueña del huerto dijo dónde vas le explicó situación y la y la mujer le hizo una promesa yo te doy todas las hierbas que necesites para el caldo pero a cambio yo en mi trabajo necesito ayudas y cuando tu hija nazca tendrá trabajo y fue dicho y hecho pasó el tiempo y nace una niña que llamaron rapunzel una niña muy guapa y muy fuerte fue creciendo y su caballera también pues nunca se la cortaron cuando ya fue una adolescente explicaron que iba a tener ya su primer trabajo ella siempre había querido ser aventurera pero sus padres le dijeron que no que iba a irse con su vecina a trabajar al faro rapunzel no quiso pero no había más remedio y se ve que estaba todo hecho y no puede ser su sueño así que salió de casa sabía que no volvería y empezó un camino muy estrecho y muy largo fueron cruzando muros de piedra seca abriendo y cerrando vallas de madera que se hacían con diferentes ramas y creaban unas formas que ya le hacían muchísima gracia ella las quería saltar pero la farera se lo impedía siempre decía que ella tenía que estar bien atenta y siempre con los ojos bien abiertos pues a la primera lección que tenía que aprender en el faro al final del camino llegaron al horizonte esa infinita línea azul que se funde con el cielo allí vio una pequeña casita con una gran gran torre en azul marino y blanco ella le encantó le gustó un montón lo que no sabía es que su habitación iba a estar en lo alto de aquel faro iba a estar de por vida allá arriba sin bajar siempre controlando los barcos que venían los que iban y todo lo que podía pasar durante la noche cuando un barco se podía desorientar claro no había escaleras entonces entendió por qué ella se había dejado el cabello tan y tan largo mientras ella se acomodó en esa pequeñita habitación que tenía muchísima luz por la noche y se enamoró totalmente del azul de las nubes buscar diferentes formas pero de tanto en tanto iba subiendo la farera a controlar y a darle la comida así que para subir tenía que decir rapunzel rapunzel deja tu cabellera caer rapunzel al escuchar esto se soltaba el pelo y caía metros y metros de cabello hasta que así se podía coger la farera un día a lo lejos hubo un barquito muy pequeño que de golpe se fijó que caía del faro un gran hilo amarillo que era el pelo de rapunzel llamó mucha atención y escuchó la contraseña para poder subir lo que hizo fue esperar y cuando vio que ya no había nadie entonces una noche se acercó y dijo rapunzel rapunzel deja tu cabellera caer y la cabellera fue cayendo y cayendo hasta llegar al suelo rapunzel notó el peso y estiró para arriba para que esta persona subiera rapunzel no entendía como puede ser que por la noche subía a la farera si nunca la había hecho para su sorpresa no era la farera era una chica que no conocía de nada y se asustó un montón y dijo no no tranquila tranquila no si es que te he visto esta mañana y tenido curiosidad me llamo paula y soy una exploradora me dedicó a atravesar los mares con mi barca y descubrir nuevas culturas comer nuevos platos investigar y ahora estoy en esta isla investigando esto rapunzel le llamó muchísimo la atención y dijo así y bueno cuéntame que has descubierto ahora dijo tan que la mañana volveré y cada noche tiene explicando lo que vaya descubriendo y así fue fueron pasando los días y las noches y le fue explicando de cómo se hacían las abarcas que los zapatos que ya llevaba una fiesta que se hacía en verano que se llamaba jaleo y era una fiesta se celebraba con caballos donde había muchísima gente y música muy fuerte esto a rapunzel le llamó mucha atención y cada vez tenía más ganas de salir o un día que directamente le trajo una botella de pomada una bebida típica de la zona que rapunzel nunca había tomado siempre era agua lo que bebía así que decidió una noche decirle oye paula y porque no me llevas contigo a paula le encantó la idea porque ella siempre se iba de viaje sola y dijo sí claro por supuesto de esta forma en las dos subieron en la barca y fueron haciendo una ruta por la isla una isla que rapunzel no había visto desde que tenía 12 años y las dos se fueron pasando muy bien descubriendo calas playas pueblos pasando de mahón a vinidali ciudadela y regresando a casa de sus padres todo fue muy bien y está muy muy feliz pues al final se dio cuenta que ella había nacido para eso para descubrir para aprender ella no había nacido para estar en la habitación muy pequeña viendo el horizonte y ayudando a los barcos no era su sueño por otro lado la manera se quedó como estuvo al principio sola trabajando e iluminando para que todo el mundo supiera donde estaba menorca y donde estaba alfano le chocó muchísimo el momento de que dijo rapunzel rapunzel deja tu cabellera caer y no cayó nada tuvo que subir con una escalera y pensó que rapunzel estaba dormida pero no así que con esta historia lo que aprendieron tanto por un lado rapunzel la farera paula y los padres de rapunzel es que no te pueden obligar a trabajar de lo que una persona quiera sino que uno tiene que ser libre de seguir sus sueños y hacer lo que quiera pues siempre tendrá un faro y un punto de luz al que volver y como ya es tradición cuento contado cuento acabado ¡Gracias por ver el video! Estas personasgangen sin hacerlas ... Gracias.